Cuando hablas con los jugadores que ellos te creen, porque es muy importante que ellos, que tú sepas que ellos lo que le dices se lo creen, en la mayoría de los casos. Yo creo que hay situaciones que uno las percibe, te habrá pasado, vos percibís el ambiente, y si el ambiente está, es difícil explicar qué es lo que se percibe, pero se percibe atención, se percibe concentración y fluye. Entonces, evidentemente, después se ven los hechos o no, porque es una cosa de yo te creo, pero después no lo ejecuto. Entonces, lo que buscamos es que ellos se sientan cómplices de lo que estamos haciendo, y evidentemente necesitamos que más allá de creer en lo que nosotros buscamos, que ellos lo sientan. Yo les digo siempre, a mí lo mejor que me hace como entrenador es poder reflejar mis sentimientos dentro del campo, y yo busco gente que lo refleje. Es que, evidentemente, cuando no te creen, luego se ve. Y entonces, por simplificar, vilardista. No, no soy vilardista. Yo creo que tengo la cabeza súper abierta. Siempre digo que Bilardo fue mi primer embrión, digamos, mi primer conocimiento, y obviamente tengo muchísimas cosas de él, pero no me cierro solamente a algo, como siempre ponen etiquetado. Sí, que no eres radical. A ver, nosotros salimos campeón en Estudiantes de la Plata con un equipo que atacaba. En River salimos campeón con un equipo que atacaba, que eran todos delanteros. Abreu, Falcao, Ariel Ortega, Bonanote, para el fútbol argentino. En el Atlético de Madrid salimos campeón con un equipo más de contragolpeador, y el año pasa en 4-4-2, y este año salimos campeón con un 5-3-2. O sea, me abro a diferentes situaciones, entendiendo que desde la estructura defensiva, es donde trato de potenciar a ti. La gente te tiene etiquetado en un sitio, y eso es lo que considero hasta a veces falta de respeto, porque ni siquiera ya miran. O sea, no miran si evolucionás. Miran lo que fuiste. Por eso digo que soy estructurado dentro de mi pensamiento de lo que quiero, pero no soy estructurado de lo que busco desde el juego. ¿Por qué? Porque entiendo que lo más importante en esto son los futbolistas. Por ejemplo, la temporada pasada tardamos 7-8 fechas para encontrar el sistema de 5-3-2 que acomodaba a todos para que puedan rendir mejor. Yo me acuerdo que con alguno hablábamos en algún momento que cuando empezamos a cambiar de sistema, me decían, no, mister, no va a venir bien, porque ya nos conocían todos de cómo jugábamos, y ahora volver a buscar, fíjate cómo explotó Llorente, cómo le dio una mejor salida hermoso, cómo Lemar encontró ese lugar que en el 4-4-2 lo tenía aguado. Porque ese Lemar, perdona que interrumpa, tenía desde el principio una gran confianza en él, y ha tardado, pero ha tardado. Sí, ha tardado. El rendimiento ha tardado en demostrar que era... Y tú no sabes la cantidad de gente que, pero no, no lo ponga, no da esto, no lo otro. Y yo lo veía y yo decía... Este tío tiene que jugar. Tiene cosas diferentes a los demás, va para adelante, gambetea. Tiene algo que no tienen, que tienen pocos. ¿Qué gambetea? Hoy no se gambetea más, hoy ya es todo posicional. Hago superior en América por acá, hago superior en América por allá. Y el talento, y lo individual, y la gambeta, y el eludir, y el sacarse un hombre de encima que rompe toda estructura, ¿quién lo tiene? Tienen pocos. Lemar, Joao, Correa, Griezmann, pocos. Y lo demás es que cuando llevas tantos años como tú en una entidad, cada día es una exigencia máxima para ti. Es que vean en ti como si fuera el primer entrenamiento que van a hacer. Que no es el entrenamiento 525, sino que es el día a día, con intensidad, con... Yo desde el día que llegué acá, que siempre quise volver, vivo pensando que me pueden echar. Entonces digo, la manera que no me puedan echar es haciendo lo que siento y tratando de mostrar lo que pienso. Y después... En cuanto al entrenamiento, ¿tú has tenido alguien que... hablábamos antes de que te influyera... Seguramente la... Yo creo que... Yo creo que... De entrenamiento, de entrenamiento de campo. Pero hay un dato tuyo, por ejemplo, que de siete años el equipo menos goleado, me parece. Bueno, yo creo que... No, 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 no hay verdades absolutas. Yo creo que el entrenador puede influir en la parte ofensiva y puede influir en la parte defensiva. Yo siempre estoy en contra de aquellos que desprestigian la parte defensiva, porque defender también es un arte. Hombre, claro. Entonces yo a veces digo, bueno, yo salgo jugando de mi campo, ¿no? Y atraigo al rival para tener espacio, es una forma de generarme espacios. Ahora, ¿es defensivo salir jugando desde atrás o es ofensivo? Según como la quieras leer. Por ahí yo te estoy atrayendo para tener espacio para atrás. Ese es el objetivo. Claro, pero evidentemente, ¿dónde está? Yo salgo jugando porque quiero salir jugando. No, salgo jugando porque estoy buscando ese espacio. Ese espacio yo lo puedo encontrar de distinta manera. Yo sí, lo que estoy en contra, y lo que no me duele, porque obviamente soy abierto para que cada uno opine lo que quiera, cuando etiquetamos una situación. No, así no se puede jugar, o así esto. No, no, así se puede jugar de todas las maneras, porque es fútbol. Y se gana, como ganó Francia en el Mundial, como ganó España en el Mundial, que fueron totalmente diferentes.